¡Buenas tardes! ¿Qué es lo que era la renovación? ¿Qué es lo que hacía? ¿Para qué se esforzaba? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto esfuerzo? Y la verdad es que la respuesta es simple La respuesta es Que nosotros como personas Como humanos, como terrícolas, terrestres La verdad es que no sabemos Cuánto hay una persona que se quiere suicidar La gente no anda con un cartel en la frente Que diga Estoy desesperado Tengo un problema Mi hijo fuma droga Mi marido es alcohólico La verdad es que nadie lo sabe Solamente una persona lo sabe Solamente el Ser Supremo lo sabe Nosotros no Por lo tanto nuestro trabajo Como renovación carismática Es llegar a cada uno de los rincones de Chile Para estar a disposición De todas aquellas personas Que necesitan al Señor De corazón Y que nosotros no lo sabemos Entonces cuando nosotros aparecemos en ese lugar En Puerto Montt En Punta Arenas En Arica En Iquique Estamos a disposición Para que el hermano Que tiene un problema Que está complicado Que está difícil Vea en nosotros Ese señor Que lo abraza Que lo quiere Que lo apura Y que lo acurruca ¿Se entiende la idea? Por eso es que estamos acá Por eso es que queremos cantar Por eso es que queremos gritar A los cuatro vientos Y a todo el mundo Que estamos de cumpleaños Porque la celebración Tiene que ser Que cada vez Más hermanos Como ustedes Como sus amigos Como sus conocidos Como sus parejas Se incorporen a este trabajo Para que sea más fácil A ese hermano Que está necesitado Encontrar al Señor Esa es un poco la idea Y por eso es que queremos celebrar Estos cuarenta años Con fuerza Con ganas Con toda la energía Que tiene esta renovación Con toda la energía Que tiene cada uno de ustedes Al bailar Al motivarse Y al motivar A los compañeros Y hermanos Que van llegando Porque era rico Ver ahí atrás Como estábamos bailando Aquí adelante Y la gente Que venía entrando Ya venía bailando Ya venía estando contagiada Con el fuego Del Espíritu Santo Así que hermanos Desde hoy en adelante Pongámonos en campaña Para trabajar duro Para multiplicarnos ¿Se acuerdan de esa película Los Gremlins? Esa que El bonito Que se mojaba Y se multiplicaba Bueno es la idea Que con esta lluvia Que nos va a mandar El Señor de amor Nos multipliquemos A partir de este minuto ¿Vale? Amén Amén Quiero partir Esto Con una lectura Que le pedí A Luis Alberto Que me ayudara Porque la encuentro Muy bonita Y es un poco El reflejo De lo que queremos Hacer a partir de hoy ¿Les parece? Con ustedes Le dejo a Luis Alberto Moisés Cuidaba las ovejas De Getró Su suegro Sacerdote de Madián Una vez Llegó las ovejas Muy lejos En el desierto Y llegó al cerro de Oreb Esto es El cerro de Dios Entonces fue Cuando el ángel De Yahvé Se presentó a él Como una llama ardiente En medio de una zarza Moisés estuvo observando La zarza ardía Pero no se consumía Y se dijo Voy a dar una vuelta Para mirar Esta cosa tan extraordinaria ¿Por qué la zarza No se consume? Yahvé vio que Moisés Acercaba para mirar Dios lo llamó De en medio de la zarza Moisés Moisés Y él respondió Aquí estoy Yahvé le dijo No te acerques más Sácate las sandalias Porque el lugar que pisas Es tierra sagrada Luego le dijo Yo soy el Dios De tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Al instante Moisés se tapó la cara Porque tuvo miedo De que su mirada Se fijara Sobre Dios Es palabra del Señor Bueno La verdad es que es una lectura Que me regaló El Señor Pero me la mostró El hermano Francisco Francisco Abello Que es la persona Que diseñó este tema Y si nosotros Analizamos esta lectura Y pensamos que Moisés era El pastor Que estaba cuidando Las ovejitas Nos damos cuenta De que ese pastor Tenía una labor De rutina Todos los días Salía hacia afuera Dejaba las ovejitas Daba todo el día con ellas Y en la tarde Volvía a meter las orejitas Las ovejitas Al Al estado Al día siguiente Lo mismo Y al día siguiente Lo mismo Es decir Todos los días Repetía su misma operación Era como que Todos los días Nosotros íbamos A nuestro grupo de oración Cantábamos Alabábamos Perdonábamos Dábamos las gracias Y al día siguiente Volvíamos Y al día siguiente Volvíamos Es decir Con una comodidad De tener que estar Todos los días En la rutina Esa rutina Que todos conocemos Llegamos al grupo Le damos las gracias Al señor Después le damos El perdón Leemos la palabra Y después La comentamos Para después Despedirnos Terminando siempre Con él Gloria ¿Es conocido esto? Sí Lo han vivido Muchos de ustedes Me imagino Porque yo lo llevo Viviendo cuatro años En mi grupo Pero Llegó el momento De Seguir los pasos De Moisés ¿Qué hace Moisés? Después de la rutina Dice No Yo voy A escuchar el llamado Que me están haciendo Más allá Es decir Salió En busca De un llamado Por lo tanto Sale del estancamiento Es decir Sale de La comodidad Se dirige a buscar Ese llamado Y ve Esa zarza ardiente Que nunca se termina De consumir Es como nosotros En nuestro grupo Oración Cuando Nos quedamos Enclaustrados En nuestro grupo Sin salir Sin movernos Sin inventar cosas nuevas Entonces En este minuto La hora es De salir Llegó el minuto De decir En ese grupo Oración Nosotros podemos Hacer otras cosas Y esa es la idea De esto Nosotros tenemos Que a partir de ahora Salir del estancamiento De nuestro grupo Oración Y empezar a movernos ¿Qué significa movernos? Empezar a mostrarnos Empezar a decirle A la gente Que nosotros Estamos ahí Que cuando la gente Pasa por el lado De nosotros Y escucha en esta Habitación Un grupo cantando Que esa persona Que va pasando Sepa que estamos ahí No podemos No podemos quedarnos Estancaditos Haciendo Como que Somos una caja Encerrada Cuadrada Todos ahí Después de esto Moisés No se sorprende Con el llamado Del Señor Por el contrario Moisés Escucha el llamado Del Señor Sin asustarse Él no teme Él se arriesga Nosotros también Como grupo Tenemos que arriesgarnos A ser distintos Tenemos que saber Que no necesariamente El perdón Tiene que venir Antes de dar las gracias Y que la lectura Es entre 4 y 5 Porque entre 5 y 6 Es el perdón Y entre 6 y 7 Es la despedida Y es gloria No Eso no está escrito En ninguna parte Tenemos que permitirle A ese Espíritu Santo Que nos ama Que nos quiere Que quiere estar Al lado de nosotros Que Él tiene Una cabida importante Dentro de ese grupo Cuando llega una persona Sufriendo Cuando llega un hermano Llorando A ese grupo de oración Y nosotros lo miramos Con cara de extraño Que le habrá pasado Ese hermano Que viene llorando A veces No puede decir Lo que le pasa ¿Por qué? Porque entre 3 y 4 Es el perdón Y entre las 5 y las 6 Tenemos que dar las gracias Por lo tanto No tenemos tiempo De escuchar al Señor ¿Dónde está Nuestro Espíritu Santo ahí? Lo dejamos de lado ¿Por qué? Porque ahora viene la lectura Entonces hermano ¿Dónde queda El Señor ahí adentro? ¿Dónde quedó? No importa Porque nosotros Dirigimos al grupo Entonces cuando el Señor Quiere entrar A través de ese hermano Que llegó Que viene desesperado A contar De que su señora Se le murió el día anterior Y que no sabe qué hacer ¿Qué le decimos Al Espíritu Santo? Espíritu Santo lo siento Porque ahora toca Dar las gracias Entonces hermano Quebremos ese esquema Salgamos de esas 4 paredes Y mostrémosle al mundo Que existe una renovación carismática Que no está en 4 paredes Que está celebrando Sus 40 años Y que lo hace Como corresponde Como el Señor Nos ha pedido Lo otro Es que tenemos que aceptar Y ser lo suficientemente Consciente Que esa persona Que está ahí Que llegó llorando Es alguien que llegó Porque busca al Señor Y lo más probable Es que esa señora Llegue con una palabra Del Señor A pedirnos algo Y necesita Que nosotros Lo cobijemos Entonces La idea está En que ustedes Entiendan Y nosotros Intentamos Que el Señor Lo que nos quiere mandar Es una apertura de mente Que nos abramos Y que podamos recibir El Espíritu Santo Dentro de cada uno De nuestros grupos de oración Aquellos que no conocen Los grupos de oración Se han perdido la mitad De la vida Porque realmente Compartir con estos hermanos Es algo Que nos beneficia Que nos llena de alegría Les cuento todo esto Porque después De toda esta lectura Él se sacó Las sandalias Y llegó la hora Que usted Se saque las sandalias Llegó la hora Que usted Se humille Ante el Señor Y ponga todo su corazón Y su trabajo En este enorme esfuerzo Que vamos a hacer Como decía La hermana Trinidad Antes Vamos a llenar El caupolicano Esa es nuestra misión Llenar el teatro Caupolicano ¿Han escuchado hablar De ese teatro ustedes? Sí ¿Ustedes sabían Que ese teatro Lo llenó Ya nuestro querido padre Alberto Hurtado Hace 30 años Lleno de jóvenes? Sí ¿Alguno de esos jóvenes Está hoy acá o no? ¿Ninculo? Bueno Ahora tenemos La oportunidad de estar ahí Vamos a estar Durante dos días Completitos Desde las 9 de la mañana Hasta las 7 de la tarde El día 2 y 3 de noviembre Y para eso necesitamos Que cada uno de ustedes Vaya y le demuestre al Señor Realmente le demuestre al Señor Con su presencia Que está dispuesto a cambiar Que está dispuesto a partir de hoy día A ser un hermano Que trabaje para el Señor Para estar dispuesto a disfrutar De ese fuego del Espíritu Santo Que va a llenar ese estadio Esperamos que ustedes Se den cuenta De lo importante que es Todos ustedes Celebran su cumpleaños ¿O no? ¿Alguna vez hay que apagar una vela? Bueno Necesitamos que ustedes ahora Nos ayuden a apagar Nuestras 40 velas Y la idea está En que la apaguemos en conjunto Miren El estadio Públical Realmente Para los que no lo conocen Es yo que tuve la oportunidad De verlo prendido Porque uno siempre ve estas cosas Cuando están todas oscuras Pero cuando uno lo ve prendido Se da cuenta que es una maravilla Es un lugar cómodo Es un lugar Cuando los asientos Tienen todo ¿Cómo se llama? Esponjita Para que no les duela la pompa Así que van a poder Estar sentaditos cómodos Tienen unos baños maravillosos Aquellas personas Que tienen problemitas Para caminar Tienen baños para ellos Va a haber Una serie de De invitados internacionales Van a venir estrellas De todas partes de América Latina Vamos a tener Canto Vamos a tener La avanza Y todo eso Por 50 lucas No, perdón, perdón No, parece que es un poquito menos Perdón Son 12 lucas solamente 12 mil pesos 12 mil pesos Por los dos días 12 mil pesos ¿Saben cuánto es o no? Está regalado Está regalado Dos botellas y media Dos botellas y media de ron Hermanos La verdad es que Hemos pagado 50, 60, 30, 40 mil pesos Por ver a Ricky Mártir O por ver a Chayán O por ver A la Madonna O cualquier cosa Ahora Estamos Con un Con un Con un cobro por entrada De 12 mil pesos Para los dos días Dos días 12 mil pesos Con todas las comodidades Caupulicanas Por los dos días 12 mil Por los dos días 12 mil pesos Está regalado ¿Está regalado Para usted? Sí Venga para acá Decirme que está regalado Venga para acá Quiero conocerla Que usted me diga Que está regalado Y por qué está regalado Oye, pero No se preocupe No más, mi amor Seguí El señor La pasó La sentó Y para decir Que está regalado Ahora Venga Y nos va a decir Por qué está regalado La idea es esa, hermanos De que No perdamos esta oportunidad De darnos cuenta De que Es un espectáculo Increíble para el señor Cuéntenos ahora ¿Por qué está regalado? Está regalado Porque los hermanos evangélicos Tienen un encuentro Con un pastor Que viene de otro país Y cada día Vale 10 mil pesos Es decir Los hermanos evangélicos Un pastor 10 mil pesos diarios Es decir Si estuviéramos En ese encuentro Serían 20 mil pesos La verdad Es que con esta plata Tenemos que pagar El recinto Que cuesta una fortuna Realmente O sea Imagínense Arrendarle con Policán Lo que significa Tenemos que Traer a pastores Y a personas de afuera Si Tenemos que traer Las personas que vienen de afuera Que hay unos predicadores Maravillosos de Brasil Vamos a hacer un trabajo Realmente de lujo Las entradas Aunque ustedes no lo crean Aunque no venía preparado Se están vendiendo Allá afuera Ahí se están vendiendo Las entradas Para que ustedes sepan Que las pueden comprar Inmediatamente Al mano derecha Está Marcelita con Tito Ahí Vendiendo las entradas La idea está En que en conjunto Nosotros llenemos Ese teatro Para la gloria Y amor De ese señor Que tanto nos ha regalado ¿Me entienden la idea? Contamos con su apoyo ¿No? Contamos con todo su apoyo Eso es lo que necesitamos Porque el apoyo de ustedes Va a significar Que cuando un hermano Tenga un problema Y que no conozca a Dios Al ladito Va a tener una persona Que sí lo conoce Lo más rico Es disfrutar Esos eventos Que hacemos en Pentecostés Esos retiros que hacemos Donde el amor Nos invade El amor nos acompaña El amor está con nosotros No hay nada más rico Que cuando uno llora Tener un hombro Donde llorar No hay nada más rico Cuando uno está triste Que alguien le diga Hermano Ven para acá Acá estoy yo Acá está A través mío El señor Todos nosotros Somos una herramienta ¿Alguien de ustedes No se considera una herramienta? ¿Alguien de ustedes No se considera una herramienta El señor? Usted tiene una guitarra ahí ¿Qué es lo que hace? Usted está estudiando Ya Usted está cuidando La guitarra de su hermana Y su hermana Toca guitarra Y toca guitarra Para el señor Y esa música Que toca su hermana Es la herramienta Que el señor Está ocupando Para que ustedes Escuchen su música Cada uno de ustedes Que está acá Es un servidor Y como servidor Tiene que servir Y el servicio Que les pide el señor Hoy día Es de que ayuden A proclamar Su voz Que ayuden a proclamar Su evangelio Con fuerza Con garra Con energía Y llenar Ese teatro Compólica ¿Estamos hermanitos? Las entradas Las están vendiendo Allá afuerita Las pueden comprar No se apelotonen Por favor Vayan de a uno Porque yo creo que hoy Van a alcanzar ¿Estamos? Estamos Les voy a estar con ustedes Con algún abierto ¿Por qué? Porque van a venir Hermanos de Arica Hasta Punta Arenas Van a venir hermanos De todo el país Recorriendo Desde hoy Nuestro país Con una toncha Prendida Y pasando Pueblo por pueblo Por 75 pueblos Por pueblos Chiquititos Como Plasilla Grandes como Concepción Gigantes como Viña del Mar Y más o menos Como Temuco Entonces la idea está En que esas personas Van a llegar A Chile A través O sea Van a llegar a Santiago Y esas personas Necesitan de su colaboración ¿Amén? Les voy a dejar Con Luis Alberto Para que les explique De qué se trata esto Prepárense Maridos Esposas Prepáren las camitas ¿Ustedes pensaban De que íbamos a estar Solo celebrando Los 40 años? ¡No! Van a venir hermanos De todo Chile Y van a celebrar Con nosotros Los 40 años Y los tenemos Que recibir ¿Han escuchado Ustedes Aquella parte Del Evangelio Cuando Jesús Nos dice Le dice a sus discípulos Denles a ustedes De comer ¿Lo han escuchado? ¡Sí! ¿Lo han escuchado? ¡Sí! Es la multiplicación De los panes ¿O no? ¡Sí! ¡Ah! Donde habían 5.000 hombres Hoy día tenemos que decir Que habían 5.000 mujeres ¡Sí! Denles ustedes De comer ¿Qué hicieron los discípulos? Se desesperaron Se desesperaron Porque les dijeron Solo tenemos 5 panes Y 2 peces ¿Quién se los dio? Un niño Un niño ¿Cómo somos nosotros? Como niño ¿Qué le vamos a dar a Jesús? Los 5 panes Los 5 panes Y los 2 peces ¿Y qué hizo Jesús Con esos 5 panes Y los 2 peces? Los multiplicó Antes de eso Y levantó los ojos Al cielo Y sobraron 12 canastas Eso es lo que nosotros Vamos a hacer hermano Vamos a multiplicar Porque vamos a recibir A 2.500 hermanos Que vienen de provincia Y tenemos que acogerlos Necesitamos Y esto es más difícil Que lo anterior Que decía mi hermano Amílcar Necesitamos 2.500 canos ¿Se escucharon? ¡Sí! ¡2.500! ¡2.500! ¿Qué hizo Jesús? Los alimentó a todos Oró al Padre Nosotros en este momento De acuerdo a la información Que me llegó A principio de semana Tenemos 7 camas Habilitadas Es un número Especial Ustedes lo saben Pero esas 7 camas Tenemos que multiplicarlas Porque nos faltan 2.493 Y depende de nosotros Hay una mesa instalada Aquí afuera Donde hay una ficha Que vamos a llenar Para inscribirnos Para acoger A los hermanos Que vienen de provincia ¿Se imaginan ustedes El 2 y 3 de noviembre Que a pesar de que es época de calor Haga frío Llueva Y lleguen los hermanos De provincia Y tienen que quedarse En la calle San Diego En la calle Arturo Prada Esperando que abran el Convolicán Porque no tienen donde dormir ¿Se lo imaginan? No ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo Jesús ¿Por qué? Porque somos sacerdotes Profetas y reyes Vamos a levantar las manos Y los invito hermanos A que se pongan de pie Y una vez que tengamos el break Nos acerquemos a la mesa A inscribirnos Los invito a que se pongan de pie Y levanten los brazos al cielo Pidiéndole a Jesús Y le invito al Ministerio de Música Que nos acompañe Señor Jesús Hoy queremos pedirte Con mucha humildad Que multipliques Estas camas que tenemos hoy día disponibles Para llegar a las 2.500 que necesitamos Tú vas a hacer el milagro Tú vas a hacer el milagro Nosotros Vamos a poner Las camas que tenemos a nuestra disposición Las casas que vamos a limitar Para recibir a nuestros hermanos de provincia Pero el milagro, Jesús Lo vas a hacer tú Por la unción del Espíritu En el camino a la Casa del Padre Te pedimos hoy día Una vez más Que en la renovación carismática católica La renovación en el Espíritu Santo de Santiago Sea capaz de acoger Con mucho amor Y con mucho cariño A 2.500 hermanos Que vienen de provincia A compartir con nosotros Los 40 años de la renovación carismática en Chile Gracias Señor Gracias Luchito Que pasaste Bueno hermanos La tarea que tenemos por delante Es bastante grande Yo les voy a mostrar Acá tengo Un folleto Explicativo Con todo lo que se necesita saber Lugar, fecha, hora De nuestro cumpleaños en el Copolicán Este papelito Lo pueden retirar también Cuando se inscriban O cuando se inscriban para el alojamiento La idea está En que este papelito No quede botado Se lo lleven para su casa Se lo pasen un hermano Porque al igual Al igual que cuando uno recibe El grupo de oración A alguna persona que lo necesita A lo mejor Si ustedes lo cuidan Van a encontrar Una persona que lo necesite Y que lo necesite bastante bien Y también Hay un afiche Que este es El afiche Que también está Acá abajito ¿Ya? Para que Para que Para que se lo lleven A su parroquia A su lugar de oración Al lugar donde ustedes Recen con el Señor Donde se junten Su grupo de hermanos Y para que lo puedan pegar En su capilla En su parroquia Donde sea La idea está En que la mayor cantidad De personas Lo lean Lo vean Y se integren A esta columna de gracia A esta corriente Gracias Que esa renovación Y que la verdad Es que lo necesita mucho Contamos con el apoyo De cada uno de ustedes Realmente Un galito de arena Que ustedes aporten Para el Señor Es los panes Y los peces Que es cierto Alberto Coloco su galito de arena Hermano Levanten sus manos Señor y digan Señor Señor Yo me comprometo En este acto Contigo Señor Yo me comprometo Contigo Señor En este acto A poner Todo mi corazón Toda mi fuerza Y todo mi amor Hacia ti En que tu palabra Sea multiplicada Por los actos Que realizamos A partir de ahora Gracias Señor Dios lo bendiga Buenas tardes